El gobierno se construye ponte en Motasare y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida. El gobierno se construye ponte en Motasare y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané. El gobierno se construye ponte en Motasare y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané. El gobierno se construye ponte en Motasare y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané. El gobierno se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané. El gobierno se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané, también se refiere a la comunidad de Barak Nivida y a Tinané. Amén. Amén. Amén.